Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, como veis se escucha todo bastante mejor que antes, con lo que sí, tengo el nuevo micro aquí, no voy a hacer unboxing, va a poner unboxing, pero no voy a hacer unboxing porque quería grabarlo ya directamente con el micrófono para dejarlo listo a ver como se escucha para la noche, para el directo, vale, entonces sí que voy a enseñar la caja y así del micrófono y enseñar el micrófono, pero bueno, no va a ser unboxing, unboxing, vale, porque quería montarlo antes de hacer el vídeo. Entonces, lo primero, aquí está nuestra cajita del Yeti, la verdad que es bonita, los dibujitos son a la leche, y bueno, esa es la cajita y luego dentro viene lo que es el Yeti, que es gigante, fijaros chavales, que es gigante, madre mía, es muy grande tío, pero es muy grande. Había oído que era grande, pero no sabía hasta qué punto era y sí, sí que es bastante grande, sí. Pues nada, este simplemente es un vídeo para dos cosas, para probar qué tal da el micro, qué tal lo escucháis vosotros, y para que veáis un poco el micro como es, nada más, simplemente esto, estoy bastante contento, a ver, hoy veremos el último capítulo de Watchdog, a ver qué tal funciona, y nada, nos vemos a la siguiente, espero que os guste, si os gusta el like favoritos, compartidlo por ahí, y... ¡Adiós!